Sabe el pasado de lo mal que me ha importado Es mi dos razones, mi ser y navado Muchas han tratado, no amaste el voto Más no me he dejado Sabe el pasado de lo mal que me he importado Es mi dos razones, mi ser y navado Muchas han tratado, no amaste el voto Más no me he dejado Más no me he aprendido, que siempre te vivo Hay que celebrar, que el pacto vivo Más no me he gustado Y te aporta de más Y por los amigos Así como los amigos Nunca he entendido en el joven Es el hielo de mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay evoluciones ¡Ánimo Dios! Lo que es eso, más compadre Pero que tan te jueringite Una colencia del hilo Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay el dinero Y en el requerido Se ha agradecido No necesito Y nada me instale De arriba o de abajo Yo nunca me rato Esa no es mi clase Aquí estoy parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy nos damos tragos Y miramos al cielo Y amamos un recuerdo